muy buenas a todos y bienvenidos a server pc bienvenidos a una nueva serie que vamos a empezar en el canal bienvenidos a assassin's creed rogue o rogue hoy es 12 de marzo del 2015 salió si no me equivoco el día 10 de marzo y no tengo ni idea de qué va este vale no he leído nada cuando salió creo que salió hace ya tiempo no sé si para consola para psp bueno no me hagáis ni caso porque no tengo ni idea creo que manejamos a un templario pero nada más creo que se desarrolla después de black flag si no me equivoco pero tengo que decir que después de grabar assassin's creed 3 que lo tenéis en el canal por cierto dejar el enlace por aquí abajo si lo que es de la serie después de esas escrituras no he vuelto a jugar ninguna serie no jugado black flag no he jugado unity así que estoy un poco desfasado así que bueno vamos a dejar de tantas tonterías y vamos a darle a empezar la partida vamos a ponerle venga no tengo ni idea de qué va esto ni idea ni idea planos de diseño para encontrar planos de diseño explora restos de naufragios o tesoros enterrados los planes de diseño desbloquean varios objetos valiosos y las mejoras hay las mejores mejoras para barcos así que trata de conseguirlos todos vale ubisoft presentado aleja tu hoja de la carne de los inocentes ocúltate a simple vista nunca pongas en peligro a la hermandad esos son los preceptos del credo los principios que regían mi vida entonces yo era joven la guerra de los siete años iba a comenzar no tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro ni el precio que aceptaría pagar mi nombre es shay patrick cormac esta es mi historia shay patrick cormac bueno pues de momento tenemos ya joder vale a ver como iba esto mantén para hacer parkour vale puede que no vaya después de black flag si no entre assassins creed 3 y black vale me están dando algunos tironcillos venga 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 como iba esto me puedo ocultar aquí si tío vale como iba para saltar aquí bueno al menos no tendremos escasez de leña es que no me ve y como me lo cargo admítelo ya casi te tenía no es para tantos eh y además no ha sido suerte yo me gano mi suerte Liam hace años que te oigo decir eso pero no te ha valido de mucho o la gastas toda en librarte de los problemas ya sabes ya sabes los problemas me siguen donde voy venga vámonos vale vea el campamento de la berendri tiene problemas que sorpresa un trato con traficantes que sale mal muy bien hasta la cámara ha girado un poquito lento eh es decir que hacemos aquí porque el ser alíe decidió no decirlo no éramos amigos Liam y lo somos pero estos son negocios no es asunto tuyo ¿dónde estás Liam? no tengo ni idea si los controles son los mismos porque los cambio pero bueno eh bueno los controles son los que están por defecto eh hostia 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 persigue atrapa las partituras superación de nuevas salomas pues vale voy muy rápido para ti eh te voy vigilando no sea que te caigas y te hagas daño no 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 va rápido es que estoy desentrenado nada más atalayas sincronízate con las atalayas muy bien ah coño que pensaba que este que el águila era Liam me da fail vale venga ya ya pfff eh ¿dónde está? aquí es este ¿no? si ¿qué es esto? algunas cajas misteriosas como mola tengo algo de armas puño hojas ocultas y ya está venga te sigo no hagamos esperar un secreto de la perentriz que nombre más curioso tío espéste ¿dónde demonios estabais? fuimos a cazar ¿qué ha pasado aquí? nos atacaron unos lobos de mar ingleses ¿cómo es posible capitán? ¿no les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitén Luis Joseph Gautier se valía de la Berendré para ti ¿estás loco si crees que puedes convertirte en asesino solo a base de entrenamiento? ¿sabes lo que eso significa? significa cargar con el peso de una antigua y honrosa tradición significa obedecer a tu mentor por encima de todo ¿cómo si no velaremos por la libertad de la humanidad? hermosas palabras chevalier pero en este momento no me siento muy libre bueno, pues siente respeto toma oye, oye, oye creo que me he peleado con el eh... pulsa esto para atacar ajá contraatacar la E y mantene para parar ataques te voy a enseñar modales, chico vale, vale, vale yo no recuerdo que esto fuese así sinceramente en asesino de 3 caballeros calma nuestro enemigo es el mismo y está muy cerca la armada real atacó mi navío y obligó a mis hombres a huir estamos varados y lo peor es que ahora han apresado a los traficantes que teníamos que ver Chey y yo le sacaremos atienda a sus hombres llévatelas te harán falta bueno, todo será acostumbrarse a los controles pero bueno, yo esto no lo recuerdo así sinceramente ten cuidado Chey la armada real nos espera Luz Josep Coutier Chevalier de Le Verdié muy bien no... no sé a dónde tenía que darle para leer más como... ah, vale bueno, pues tampoco... ah, coño, pues sí que es grande, sí todo esto es el mapa la Virgen María en fin, vamos a... bueno, libera a los contrabandistas vale, consigue pasar desapercibido muy bien super bien super bien super bien mira tironcillos oye, oye, oye muy bien ¿cómo se hacía esto? yo me acuerdo que era... ah, yo lo hacía con la Z esto vale toma ya eh, rescata vamos otra vez ven, escóndete aquí estupendillo ven, escóndete por aquí mira, no me ha visto ufff este no va a haber este no va a haber, ¿verdad que sí? me puedo... puedo saltar a esta otra rama sí vale, hojas ocultas venga, doble asesinato touché vale, voy atacando con las hojas ocultas estupendo vale mola mola este tío, hacía... puf la tira de años que no jugaba en Assassin's Creed, eh madre mía venga, rescataos muchas gracias creía que me colgarían un barco escóndete tengo que ir al barco, tío en ese caso puedo subir... no sé por dónde puedo subir saquear vale, sal de aquí estupendo puedo subir por la pared no, vale no creo que pueda subir por cualquier sitio pero lo que sí creo es que puedes volver a subirte al árbol por donde he empezado ¿cómo se hacía para saltar? no, no se sube al árbol vale venga, ahí vale, vale eso está mejor eso está bueno eso está bueno, muy bien puedes subirte ahí estupendo puedes aaaah ir por ahí por ahí, por ahí, por ahí eso ya es columpiarse mucho cojo aquí no, me parece a mí que voy a tener que ir por el agua eh pues sí vale, pues venga salva afuera ah, vale no hace falta que suba al agua no, no, no no, no salve abajo se la manzana no, no se puede salir de aquí solo no, no se puede huy no, no, no venga hay un 병 ¡No estoy acostumbrado a los controles, madre mía! ¡Sube, sube al barco! ¡En esos barcos! ¡Ataquen de todos los barcos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Están todos on fire, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quieres! ¡Los idiotas están tratando de perdernos! ¡Aquí está por aquí! ¡Venga, a pelearse! ¿Cómo era esto? ¿A la E? Así A ver, asesinar... ¿Cómo era? Espérate que lo lea Lanzar o herir, vale Vale, así lo hiero Así... Vale, con la E lo lanzo Vale, o sea... Vale, vale, o sea... Vale Estupendo... Venga, venga, que no pare la cosa Ah, vale, así desbarato la defensa Y... Acabamos con él ¡Perfecto! Bueno, vale, vale, vale Vale, no está mal Ha costado un poquillo Pero bueno, lo hemos conseguido ¿Dónde está? Sí Sí que es verdad que noto que la cámara gira muy lenta, eh Muy, muy lenta ¿Dónde está opciones? Eh... ¿Controles? Sensibilidad cámara y... Voy a ponerle... Un paro más Vale A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho mejor! Venga Espoja este Vale Y libera estos Vale ¡Ay! ¡Oju! Los otros se tiran al agua ¡Joder! ¡Menuda masacre! Os estaba reservando a estos Que he considerado Puede que seas más útil de lo que pensaba Hablando de inútiles Esos tarugos ya no necesitarán este navío Qué ojos más negros, ¿no? Este montón de... ¡Mard! Si lo quieres, Shay Es tuyo Y ahora llevadme a mi barco Ya has oído al Sevalier Este navío es tuyo, Shay Vamos Ponte al timón Algunos de los rescatados en los... Vale, ponte al timón del Morrigan Tengo mis dudas sobre su capitán Pero tú, Shay Eres el marinero más experimentado De la demanda después de mí Además, nos vendrá bien otro navío No, no, mantener dos Lo que sea esta bañera Ah, vale Dos Es mío, ¿verdad? Mi propio barco Vale Tu propia tartana marina ¿Eh? ¡Al suelo! ¡Jajajaja! Venga Será digno de navegar por los siete mares Vale Eh... Soltar timón la S Y acelerar la W Por supuesto Y parar la S Vale Vale, vale, vale Ah, pero puedo saquear cosas a distancia Estupenda Tengo aquí... Sí, vale ¿Cómo disparo cosas? ¡Hostias! Oye, que no veo con el humo Pulsa ese para que tú veas el barco lento Vale Vale ¿Qué pasa? Dispara cañones Para disparar los cañones Mantén motor derecho Y mueve ratoncillo Para apuntar Luego pulsa Vale 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 Si disparo aquí Eh Pensaba que lo destruía Ah, sí se destruye Ah, destruirse a ver si se forman Ah, interesante Vale Por ahí hay otros Toma ya Vale, vale, vale Ah, o sea que depende de cómo gire Cambia la munición Interesante ¡Oh! Oh, qué espectacular para nada Pero vale, gracias ¿Puedo disparar aquí más cerca? No, no, no Por ahí voy Me está, por algún motivo me marca ¿Listo? Me marca estos Vale Venga, acelera Vale, parece que tengo botín aquí alante Vale Vale Vale, eso materecemos el banco Y mantén esto Vale Eh, ¿dónde está este loco? Ahí ¡Muere! ¡Oh! Uno ha caído ¡Qué bueno! Ahí A ver No, eh Gira ahí Ahí Agacharse Que no veo Entre tanta ola Gira, gira Gira Ahora Ves, en un barco menos Gira, gira Tranquilo, hombre Ah Se me va, tío Aquel Se me va Mira qué pedazo ola Venga Venga, gira Ahora Ahora Bien Ojo la ola Ojo la ola Surfea Surfea la ola Me queda uno ya a lo lejos A ver si llego Y ahí Ahí Bien Me queda un barco ¿Dónde está? Ahí ¿A que me cargo el barco? Oh, este día Qué bueno El Yagfot Se llama el barco Gira, gira Vamos Y Dispara Si Si Ya Uff Pues ha costado lo suyo Madre mía Qué bueno ¿Qué ruta quieres que fijemos, Say? Yo diría que es hora de ir a ver al mentor ¿No crees? Sabias palabras, capitán Si, señor Vamos a ver al jefecillo Assassin's Creed Rogue Oh, podemos ¿Qué demonios has hecho? Es Una especie De virus latente Evacuación de Mierda Aguanta, voy a sacar ¿Y esto? ¿Repeca? No Lamento la salida forzada ¿Funciona el auricular? No es una prueba Estabas en el Animus Animus ¿Te suena? Estabas en él para acceder a un recuerdo de Elix con el nombre de Shea Cormac Trabajas para Sergo Entertainment, ¿vale? ¿Te suena algo de lo que te digo? Sí, sí Durante tu sesión pasó algo que está afectando a todo el edificio Encontremos a tu jefa No te habrás olvidado de ella Melanie LeMay y una triunfadora muy, muy alegre Bueno, bueno Ven, coge tu comunicador No dudes en usarlo Ahora salgamos de aquí A la orden Tienen la misma voz que la... Que la Lucy Por si tenías alguna duda Este caos lo has provocado tú Oye, oye, oye Que la Lucy de Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 Etcétera, etcétera ¿Pero qué coño está pasando? Un archivo llamado Shea Cormac ocultaba una especie de virus Tu trabajo es evitar que esto pase Debemos contener esos recuerdos y podremos destruirlos No Sepárenlos Quiero estudiar esos recuerdos Pero... Disculpe, señorita LeMay Esto no es una petición Ya lo ha oído Vale Necesito a ese zoquete ¿Le parece bien, señorita LeMay? Hola, puede que esto parezca extraño Pero trabajarás para... Gente a la que contratamos para mejorar nuestra seguridad El señor Sober y la señorita Violet Acosta Llámame Violet Muy bien He de ver cómo están todos y preparar una nota de prensa Haz todo lo que te digan, ¿vale? Vamos Sí Viene Únicamente tú no eres el responsable de esto Pero eres quien soltó el virus Así que es justo que me ayudes a limpiarlo Vale Berg dice que revivamos los recuerdos genéticos de Shea Para ello deberemos acceder desde Elix Elix está caído Hay que reiniciar los servidores del sótano Tú mandas Oh, la luz El que diseñó este virus es un genio No solo nos restringe el acceso a la nube Sino que se adapta para cargarse los sistemas operativos que regulan el edificio Abstergo Entertainment Y ahí Los ascensores no funcionan ¿Estamos atrapados? Joder Sí Haré que los reparen lo antes posible Hay un servidor funcional en este piso Tendrá que valernos por ahora Bueno, yo te sigo Quiero informes de los avances realizados con los recuerdos de Shea ¿Por qué? Que yo sepa es un don nadie cualquiera Si Shea y Cormac es quien yo sospecho que es Entonces esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada Id a la sala del servidor de este piso Restablece el servidor Pues vale Bueno, pues voy a dejar el capítulo de hoy aquí Dado que no tengo ni idea de que va todo esto Estoy muy perdido ahora mismo, sinceramente Así que, de momento, no pinta mal No pinta mal Aunque podría ir un poco más fluido, también es verdad Pero bueno ¿Qué voy a hacer? Mi ordenador no da para más Así que, ya sabéis Darle like, favoritos, suscribiros, comparte del vídeo Ya me despido Nos vemos en el próximo vídeo Y Assassin's Creed Rogue Así que, adiós